El calor era insoportable, y al salir de la maleza, me caí al río. Así de la nada lo perdí. Yo iba por todo. Sabía que lo iba a encontrar. Así que arriesgaste, ¿no? Oye, ¿no podía abandonar a mi mejor amigo? La viste cerca, más. Modelo Especial. Lo especial cuenta. Todo con medida.